Desde este lugar hago un saludo fraternal a los compas de los Chimas, que históricamente son los que han dado la lucha, y decirles que a los compañeros que va cada día este movimiento va a crecer, que este movimiento va a ser como en algunos años que fue el reencuentro con ellos, el conocer a ellos, y que esto hace que en mi corazón nazca el deseo de ver a aquellos amigos, a las amigas, a los compañeros, a los niños, al Consejo de Ancianos, al Consejo de Jóvenes, para que una vez más nos unamos en esta lucha, que su tierra es nuestra tierra y su objetivo es nuestro objetivo. Compañeros, adelante, ni un paso atrás, la lucha está por seguir, por continuar, para que nosotros podamos ver la realidad reflejada en el triunfo de nuestras peticiones por la defensa de los Chimalapas. a mis pelotas ahí. Demasiado.